En cada rincón de Panamá, desde Chiriquí hasta Darien, hay un relato por contar, con personajes y lugares por descubrir. Estas son las travesías que nos revelan las historias del deporte en Panamá. Banco Nacional de Panamá, grande como tú, presenta Travesías con Alessandra Mezquita. En el distrito de San Miguelito se respira fútbol entre sus más de 300.000 habitantes. De este segundo distrito más poblado de la República de Panamá, han salido grandes jugadores, técnicos y también árbitros. Es aquí en el corregimiento Mateo Iturralde que creció y se formó una de las figuras más conocidas y queridas, no solo en el distrito, sino en el fútbol panameño. Una árbitro pequeña en tamaño, pero grande en personalidad. No es lo mismo estar arriba que estar adentro. Cinco años empecé para ser árbitro como mujer. ¡Árbitro, una por tu madre! Nosotros vivíamos los primeros en Pueblo Nuevo. Y mi mamá después se mudó para allá, para San Miguelito. Y me crié allá en el distrito de San Miguelito, corregimiento Mateo Iturralde. Nos mudamos cuando yo tenía nueve años. Ahí he hecho toda mi vida. Me terminé el estudio, me gradué en tercer año en el Instituto Comercial. Y después me metí a modistería y me gradué de modista. Ahí me casé y crié a mis tres hijos solas como mamá y papá. Desde pequeña amo el fútbol. Me metías en la birria cuando los vecinos birriaban en la calle. Jugaba con ellos. Me acuerdo en la escuela, para jugar fútbol tenía que meterme con los hombres porque no permitían que las mujeres jugaran con los hombres. El fútbol hay que vivirlo, hay que gozarlo y hay que amarlo para sentirlo. Mi nombre es Aniuca de Sánchez. Soy la hija menor de Luz Clarita y la única hija mujer de ella. Lo primero que yo podría decir de mi madre es que ella es una mujer valiente. Ella es una mujer carismática, una mujer alegre, una mujer bastante sacrificada, pero yo la describo con la palabra de valiente. Perseverancia es una persona que todo el mundo quiere y yo creo que la dedicación que ella tiene por lo que hace, no solo por el tema del arbitraje, sino también por poder darle un buen consejo a los niños, a los jóvenes, creo que ese es el talento que ella tiene y lo ha demostrado durante muchos años. Mira, tengo frases muy, muy, muy particulares que utilizas especialmente conmigo. Recién llega, ella siempre es puntual, por lo general está una hora antes de todos. Llega siempre con una sonrisa, llega comentándonos o echándonos un chiste. A lo muy panameño, es una señora que te levanta el ánimo desde muy temprano y siempre anda pendiente de que quiere un café. Entonces, ese café ya nosotros se lo tenemos suscrito, como decimos en buen panameño, previo a todos sus partidos. Pero es una señora que no se cansa, siempre está dispuesta a ver ese pro de qué más se puede hacer y obviamente sabemos que es muy buena madre y abuela. Así que con eso para nosotros es una forma muy básica de escribir. A sus 35 años y criando sola a tres hijos, la vida de Lillian cambió de rumbo cuando fue descubierta en las gradas por su carisma y gran capacidad de expresión. Señora Lillian, estamos aquí frente al Candela Gil, aquí en San Miguelito y fue precisamente aquí donde usted pasó de ser fanática a convertirse en árbitro. ¿Cómo fue eso? Sí, aquí fui de fanática a árbitro porque me encanta el fútbol. Así que yo con mi equipo allá arriba de nosotros aquí, yo hacía mi fanaticada, queríamos ganar premios, plata y todo se daba. Y ahí el compañero Simón Bolívar me llama y me dice, mamita, mamita, venga acá, ¿por qué no se meta a árbitro? Y yo no sabía que la mujer podía nos arbitraria, así que yo le dije, y ganas plata, yo le dije que está bien, me metí. Pero es bueno ser árbitro, se aprende bastante, se goza y no es lo mismo fanático que árbitro. ¿Fue difícil esa transición de estar allá en la grada, de repente estar en la línea, en el centro de la cancha con un silbato? Sí, porque me tocó a mí también cuando llegaban los fanáticos, me gritaban de todo y me abuchaban y no sé qué, y cuando me corría de línea en línea, después cuando me caí se reían y todas esas cosas son cosas del trabajo. Y hay que, cuando uno está en el silbato, en el centro, hay que cuidar y proteger a los 22 jugadores y a los árbitros. Desde que yo tenía 12 años, estuvo sola con nosotros tres, y el trabajo de mi mamá fue este. Mi mamá realmente nos crió a los tres a pase del arbitraje. Más que un deporte y un entretenimiento para ella, era su, como se dice, su pan, su salario. Y con eso nos sacó adelante. Sí, sí, es de los árbitros que te regañan, pero también que quieren que tú hagas las cosas de la mejor manera, que dé lo mejor de ti, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un árbitro. Aparte de hacerte cumplir las reglas, poder ayudarte a dar lo mejor. Al principio fue un poquito duro porque yo decía, guau, me la van a insultar, le van a gritar, los hombres van a querer pegarle porque es mujer. Pero como a los dos años de ella estar arbitriando, ella empezó en la línea. Ya cuando yo la vi en el medio del cuadro pitando, ya yo sentía, guau, mami es lo mejor. Así yo siempre digo esa palabra para mí. Mami es lo mejor porque mami se atreve. A Lilian Franklin la bautizaron Luz Clarita, hace algunos años en el antiguo Maracaná. Un apodo cariñoso que ha perdurado en el tiempo y en la mente de todos. Bueno, con ese nombre no la conocía, pero... Señora Lilian, todo el mundo la conoce a usted en el mundo del fútbol como Luz Clarita. ¿De dónde sale ese nombre? Ese nombre sale de una novela que se vio aquí en Panamá, donde se trataba de una niña y de una empleada que es como su segunda madre. ¿Y entonces quién le puso a usted ese nombre? A mí Chichabón me puso ese nombre porque dice que yo iluminaba el día en los partidos, así que me puso la luz clarita. Y ese nombre salió aquí mismo en el Maracaná, ¿no? Aquí mismo en el Maracaná salió ese nombre de aquí, de la Liga Distritorial de Panamá. Pero la luz casi se apaga por una enorme tristeza. Hace 15 años, Lilian perdió a su hijo en un accidente de auto. Todo se detuvo. Ella se detuvo. Quienes la rodeaban la llenaron del mismo amor que ella siempre ha dado. Y fue precisamente el arbitraje que le regresó la vida. Y la luz volvió a brillar. La describo como valiente primero porque nos terminó de criar a nosotros tres. Nosotros somos tres hermanos. Lastimosamente, uno partió hace 15 años. Cuando perdí a mi hijo en un accidente, yo me quería retirar. Me iba a retirar y los compañeros me dijeron no. Tuve el apoyo, gracias a Dios, de todos mis compañeros. Chicho Victoria, Gabel Victoria, Gafet, Blady. Todos ellos, Armando Berríos. Y me dijeron, tú no te puedes ir. El esperarte a todos. Y me dijeron, tú no te puedes ir porque tú solita y te no vas ahí. Así que no. Así que yo seguía en el arbitraje por ellos. Y me metían a todos los lugares, por habido y por haber, para que yo estuviera ahí con ellos. Y ellos siempre me dieron un buen apoyo. Gracias a ellos, tuve fortaleza. Me dieron la fortaleza y salí adelante. También, cuando fui a la doctora, la doctora me dijo que si dejaba el arbitraje, me podía morir. Porque lo que me iba a quedar en la casa y el corazón, como ya está acostumbrado al ejercicio y eso, me podía dar un paro cardíaco. Así que mejor regresaba donde estaba y continuaba. Y no importa la edad, si no es cómo tú te sientes por dentro. Lilian se enfocó de lleno en su labor, siendo de las pocas mujeres árbitro, trabajando para la NAPROF y la Liga Distritorial. Por su silbato, pasaron grandes jugadores de la selección de Panamá. Y cuando se logró la anhelada clasificación a Rusia, vivió una de sus alegrías más grandes. Nosotros jugábamos en San Miguelito y ella siempre era una de los árbitros. Y de verdad que es agradable poder verla, que sigue haciendo algo que le gusta y que a través de muchos años, muchos nos hemos beneficiado con el trabajo de ella. Que los jugadores, no importa si yo tiré una hamaca, siempre que me vean o yo los vea, sé que esos jugadores son profesionales. Donde ellos me ven, me abrazan y me gritan, mamá, luz clarita, como tú no hay ninguna. Y yo me siento orgulloso porque muchos fueron en la selección de Panamá, muchos fuimos a un mundial y hoy en día muchos podemos ir a más mundiales. Ahí tengo a Avaloy, Penedo, Gavilán, Román Torres, Godoy, todos esos jugadores y mucho más que fuimos a una mundial. Yo me sentí orgullosa porque yo pensé que Panamá nunca iba a llegar a una mundial. Yo nada más me arrastraba por toda la casa de la emoción de que no me importa que me metieran 100 goles, pero llegué donde estoy, donde están. Y ellos deben sentirse orgullosos y llevar eso en el corazón y dárselo a sus hijos para que los hijos de nosotros seamos mucho más que algo en el futuro. Tras 24 años en el arbitraje, Lilian mantiene el mismo entusiasmo y pasión. Y ahora su tiempo es dedicado a las categorías de fútbol base, donde se ha vuelto la favorita de niños y padres. La famosa luz clarita Lilian Franklin llega a través del Colegio de Árbitros de Panamá, quien es el proveedor principal de lo que es la disciplina, de la enseñanza, de las reglas y normas a través de lo que maneja FIFA. Entonces, como todo torneo necesita tener árbitros, para nosotros fue majestuoso saber que una mujer iba a estar dentro de los campos impartiendo la disciplina y principalmente para los niños. Ahora está todavía más entregada a las categorías inferiores que realmente es su pasión. Su pasión es las categorías inferiores porque ahí aprenden, ahí enseñan. Y eso es como lo de ella, entregarse a los niños, que aprendan. Y más como tiene ahora un niño, su nieto, pues de esa misma edad, sí tiene la misma pasión. A pesar de que mi mami tiene 59 años ya, ella todavía tiene ese. Yo quería sacarla de las canchas porque se me enfermó un poquito del azúcar y dije, bueno, es tu tiempo de retirarte. Ella me dice, no, dame un tiempo más. Todavía puedo un poquito más. Y sí, yo la veo que todavía está como en condiciones para seguir dirigiendo niños. Hemos hablado mucho de las categorías un poco grandes, de 16 para arriba, que sí le pido a veces que por favor esas no como antes porque yo siento que ya su condición física no está como para lidiar con niños un poquito más. Preferiría que se terminara su carrera con las categorías inferiores. Se ha dedicado durante muchos años. Ha tenido el tiempo de poder estar en el fútbol base, dirigiendo tantos partidos, poder dándole un buen consejo a un niño, a una niña. Yo creo que ese es el camino, la dedicación y las ganas de trabajar y de poder enseñarle lo mejor a nuestros niños y a nuestros niños. Lilian, conocida como Luz Clarita, en realidad está dentro del top de lo mejor dentro de la liga porque los niños la aman, los papás la respetan, que es algo primordial. Y por supuesto, siempre está dentro de ese marco que todos lo ven como la mujer más allá de ser árbitro. O sea, es madre, trabaja como árbitro y se desempeña en otras cualidades que también hoy día lo vemos con las chicas que están participando como árbitro en la nueva generación. Entonces, ella para nosotros es muy, muy importante. Me gustan los niños porque yo siempre cuando estaba en la escuela yo me acuerdo que íbamos allá al Rommel Fernández y cantábamos y que marchemos de frente al clamor de la patria, que Estados Unidos, con eso con mi general Omar Torrío. Y entonces siempre dice, educarás al niño y no castigarás al hombre. Así que yo digo, pues para educar a los jóvenes hoy en día, a los niños, tenemos que empezar desde abajo para que cuando ellos crezcan, ellos tengan un futuro. Es lo que me interesa y me importa a mí mucho más importante. Por eso yo le explico a los papás cuando están con los hijos no se molesten con ellos porque cometen un error. Aplaudémoslos, ayudémoslos, enseñémoslos, eduquémoslos para que ellos sean alguien en el futuro. Ella es un ejemplo para los árbitros nuevos que están aprendiendo en esa categoría y para los niños porque ella, por experiencia, tiene ese don de cómo corregir a un niño en el ámbito futbolístico, en ese proceso que se llama formación y aprendizaje. Eso se lo puedo asegurar que ella sí tiene ese 100% de capacidad por la experiencia. Ella vive a través de tantos años. Los árbitros nuevos que tienen la oportunidad de arbitrar al lado de ella deben absorber todo lo que pueden conocer de mi mami y los niños también. Yo sé que muchos niños la quieren porque sé que ella le brinda mucho cariño a los niños. Con su personalidad y carisma, Lilian Franklin, la popular Luz Clarita, se ha ganado el corazón de muchos. Esta madre, abuela y árbitro ha dedicado su vida a la familia y al fútbol. Ha sido un ejemplo de entrega y sacrificio, de superación y de amor. Una gran mujer digna de admirar. Y yo me quedo con eso, el amor que le entrega mucha gente a Luz Clarita. La famosa Luz Clarita, ella es Lilian Franklin. Banco Nacional de Panamá, grande como tú, presentó Travesías con Alessandra Mezquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!